hola que tal como pudieron ver en el título del vídeo hoy vamos a tratar la reparación de estos cargadores este cargador era el primer cargador que tenía de la macbook 2008 que en la que bueno que pueden ver en los demás vídeos en qué le pasó a este tuvo un pequeño corto en esta parte ahorita van a ver la foto de lo que le pasó y bueno la obviamente compré uno más nuevo un cargador distinto con el que actualmente la usan pero decidí reparar este que sólo tenía y aventado entonces les voy a mostrar qué fue lo que hice primero que nada hay que abrirlo van a ocupar unas pinzas y van a ser lo que van a ver aquí la imagen como ven en vez de ocupar las pinzas para apretar las vamos a ocupar para separar ocupen estos espacios este y este para botar la primera parte vamos a mostrar ahorita este ya lo tengo abierto de hecho ya lo lo reparé pero lo voy a mostrar qué es lo que hice abrimos esto y tenemos este más quinta y luego tendré que dar una muy buena limpiada pero una vez que se abran estas dos partes se van a caer las orejitas eso no se preocupen ahorita las acomodamos nuevamente a que lo había cerrado pero casi está esto entonces qué fue lo que pasó como les digo esto estaba quemado ahorita le voy a dar una pequeña imagen que fue lo que hice lo que pudieron hacer son dos cosas una comprar en este esta imagen va a poner es un pequeño cable nuevo que venden directamente con los polos para conectar pero lo que hice fue volver a soldar esto para que lo puedan ver volver a soldar lo que es el cable blanco que viene de su cable desconexión al blanco que está dentro del cargador y el cable negro lo soldé a hice una trencita con él la parte metálica que viene forrando digámoslo así el cable blanco entonces lo que hice fue soldar el cable blanco con el cable blanco y él el forro metálico con el cable negro entonces después de eso solamente soldé y aislé aquí tuve que abrir este esta parte porque aquí fue donde se quemó entonces estaba como fundido pero lo abrí la la limpie todo quité los residuos de cable y volví a meter el nuevo como ven en una parte blanca y la parte que es el forro entonces ya solamente queda cerrarlo si gustan podemos probarlo antes de cerrarlo para que vean que todo queda completamente funcional tiene unas pequeñas cositas aquí que tienen que entrar en esta en esta pequeña muesca para que entre bien nuevamente como les decía van a meter esta parte y esto entra esto entraba así con esta pequeña cosita de metal donde van los hallitos que es donde va a ser la presión para que se quede arriba una vez que los que los pongamos como ven esto entra ponemos aquí una de las lengüeditas ponemos la otra y cerramos tiene que entrar igual su guía de este lado tiene otra otra pequeña muesca nos tiene que entrar en la guía y una vez que entre nos consejo primero intenten poner un poco las partes de aquí y luego ya ponen las lengüeditas denme un segundito listo ahora sí como les decía ya que entraron las lengüeditas nada más hay que meter estas dos también aquí y estas dos también aquí miren como ven aquí lo intentaré con un desarmador no error ocupa las pinzas es lo más fácil y listo ahora que está cerrado igual intenté meternos armador mala idea vamos a probarlo listo aquí como ven ya está aún no lo he cerrado tiene un poco abierto ahorita nada más pegamos esto pero vamos a hacer la prueba de que ya funciona nuevamente conectamos a la corriente y como ustedes saben tiene que prender en verde bueno tiene que prender en este momento está verde porque está cargada pero oficialmente funciona quitamos ponemos y como pueden ver está cargando mi pila ya no aguanta mucho de esta pero aquí está cargando entonces todo funciona perfectamente bien espero les haya servido de mucho este pequeño vídeo no se olviden suscribir y espero traerles pronto más cosas nos vemos